Muy buenas noches, gracias Zohar, Shoshad Miket. Miket, Miket, esta porción es una de las porciones de la Torah y del Zohar especialmente, que son muy poderosas, sobre todo en el trabajo espiritual del sexto milenio, en el trabajo espiritual que nosotros venimos a hacer a este mundo y en este tiempo. Cuando alguien pregunta, ¿qué parte del Zohar tengo que leer para salir de algún problema serio, de alguna cosa grave? Miket. ¿Qué parte del Zohar tengo que leer o estudiar para temas económicos, financieros? Miket. Cuando no entiendo los mensajes, cuando están los mensajes enfrente mío y no entiendo. ¿Cuál es la porción? Miket. Miket literalmente quiere decir al final de. Miket. La porción empieza diciendo, Y al final, o al cumplirse dos años, el faraón tuvo un sueño. Y la gran pregunta es, ¿dos años de qué? ¿Qué quiere decir al cumplirse dos años? ¿Qué era el cumpleaños de dos años de alguien? ¿Qué había pasado exactamente dos años antes para que la porción empiece diciendo, y al final de dos años, el faraón tuvo un sueño? ¿Y qué soñó el faraón? El faraón soñó el famoso sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, los atados de trigo gordos y los flacos, y si recuerdan el sueño, los flacos se comían a los gordos y seguían siendo flacos. ¿Sí? Tuvo dos sueños el faraón. Y contando con un ejército de consejeros y magos, el faraón no consigue que nadie le interprete los sueños correctamente, o que le dé una interpretación que él se sienta satisfecho. Y uno de los ministros del faraón se acuerda que en la cárcel había conocido a un tal Yosef que sabía interpretar sueños. Y le dice al faraón, le dice, hace dos años atrás yo tuve un sueño y el jefe de los panaderos también tuvo un sueño, y los dos le contamos el sueño a Yosef. Y a uno Yosef le dijo, esto significa que el faraón en tres días te va a dejar libre. Y a otro, que era obviamente a quien estaba hablando, y al otro le dijo que esto significa que en tres días el faraón te va a mandar a matar. Estaban presos, y esto ocurrió al final de la porción de la semana pasada. La historia cuenta que fue el cumpleaños del faraón, hizo una gran fiesta e indultó a una serie de presos. Y estos dos jefes, el jefe de copas y el jefe de copas, digamos como el bartender de la corona, y el jefe de panaderos, los dos caen en el indulto y van a la fiesta del faraón, porque eran ministros. Con el faraón cuenta, la gente que está en su fiesta, dice, ¿y este qué hace acá? Por el jefe de panaderos y lo manda a matar. Exactamente tres días después de que tuvo el sueño, uno muere y el otro es liberado. Y este que fue liberado se acuerda de Yosef y le dice al faraón, en la cárcel había un tipo que era el jefe de la cárcel, porque para todo esto Yosef, al poco tiempo de llegar, primero tenemos la historia de la semana pasada, en la cual no incursionamos, porque hablamos de este concepto de la sentarse, y que una de las trágicas consecuencias que tuvo para Yacobel a sentarse fue el hecho de que sus hijos vendieran a su hijo más chico en esclavitud. A Yosef lo venden, pero como Yosef era una persona que siempre era rey, primero que nada, la caravana que lo compra y se lo lleva a Egipto, era una caravana de mercaderes de perfumes, a diferencia de como a lo mejor otros esclavos les toca hacer trabajos pesados y demás, a Yosef lo compra una caravana de mercaderes de perfumes y le enseñan, lo ponen a trabajar, a mezclar esencias. Y le enseñan a hacer perfumes. Entonces la esclavitud con esta gente de Yosef era trabajar haciendo perfumes. Bastante pasable, poco desagradable, digamos, por lo menos. Finalmente cuando llegan a Egipto, lo venden, ¿a quién? Al ministro más potentado del faraón. Y este ministro, Potifara, cada vez que le dice que haga algo a Yosef, le dice, mira, te vas a encargar de hacer tal y tal cosa, de sembrar este campo, se da cuenta que Yosef, antes de hacer lo que el faraón, lo que Potifara le pide que haga, invoca el nombre de Dios y que todo lo que Yosef hace rinde frutos totalmente distintos que el resto de los esclavos. Con lo cual, al muy, muy poquito tiempo, Potifara le dice, vos vas a estar a cargo de toda mi casa, es decir, mis hijos, mis esclavos, todos van a ser tus súbditos. Lo único que te pido es que no te vas a meter con mi pan, le dice, y los comentaristas Rashi dice que literalmente lo que quería decir era te doy todo, estás a cargo de toda mi casa, pero no te acuestas con mi esposa. Lo único que te, en lo único que te limito. Pero, ¿qué pasaba? Yosef era extremadamente atractivo físicamente y la esposa de Potifara, que era una mujer muy joven y Potifara era un hombre entrado en años, estaba perdidamente enamorada de Yosef. Y durante un año lo acosa constantemente para que Yosef tenga relaciones con ella. Yosef también está sumamente atraído por la esposa de Potifara. No sabe bien por qué, pero en realidad es porque la esposa de este ministro es su sobrina. Yacob tuvo una hija que se llamaba Dinah que fue violada y de esa violación tuvo una hija y esa hija fue fue vendida en Egipto y se casó con el con Potifara. Tan es así que Yacob reconoce en ella perdón, Yosef reconoce en ella algo especial y una tiene una gran atracción. de hecho Yosef pensaba que esta mujer era su alma gemela. Tan es así que quien finalmente se casa con Yosef y es la madre de Benjamín y de perdón, de Efraín y de Menashe que se convierten en las dos tribus que faltaban de las doce tribus de Israel es la hija de esta señora. Es la hija de Potifara y de esta mujer con lo cual Yosef reconocía que era su propia sangre esta mujer. En definitiva insiste, insiste, insiste finalmente nos cuenta la Torah que él cede y están los dos en la cama juntos por tener relaciones y él se da cuenta que lo que está haciendo y sale corriendo y por abstenerse a esta a esta gran tentación desde ese momento en adelante la Torah lo llama a Yosef Tzadik desde ese momento empieza a ser conocido como Yosef Tzadik José el justo y sabemos que hay una sola otra persona en la Torah que fue Noach a quienes la Torah llama justo entendemos que Tzadik quiere decir además de justo Tzadik es el de acuerdo a la Kabbalah el máximo nivel espiritual al cual una persona puede llegar no se espera la Torah no espera que una persona sea un santo no hay tal tal categoría para el ser humano si es un santo o se convierte en un ángel el ser humano tiene que lograr ser justo justo quiere decir ni para este lado ni para el otro justo en medio y solo Yaakov o Yosef podían ser Tzadik porque eran la manifestación las primeras dos manifestaciones de la columna central del árbol de la vida Yaakov en las tres sefirot de arriba en Jefet Burat y Fedet y Yosef en Nezahot Pero para Yosef era mucho más difícil porque la corrección de la sefirah de Yesot está en el conocimiento y el manejo del conocimiento en el dinero y en la sexualidad ¿por qué? porque ese es el lugar en donde la columna central va a dejar de ser metafísica y se convierte en fisicalidad y porque Yesot la sefirah que controla Yosef es el punto de vinculación entre todo cada vez que dos cosas se tocan entre la mesa y el vaso el punto medio tiene la energía de Yesot porque es todo lugar de vinculación entre dos partes de la vasija tiene esa energía y lo que sucede lo que nos cuenta la historia es que la esposa de Potifara con la ropa de Yosef en la mano y Yosef corriendo de su casa lo denuncia y dice me trató de violar y se había sacado la ropa y él va preso mientras está en la cárcel conoce a estos dos ministros del faraón y por cierto en el momento que Yosef llega a la cárcel el regente de la cárcel se da cuenta que Yosef es un tipo especial y que tiene ciertos atributos para manejar a la gente y demás y lo pone a cargo de la cárcel Yosef era el jefe de la cárcel cuando sucede lo del sueño de los dos ministros y Yosef sabe que el rey de copas el rey el ministro de copas va a ser liberado mientras está yendo de la cárcel le dice no te olvides de mí cuando lo veas al faraón no te olvides de mí y literalmente la última frase de la porción de la semana pasada de la Torah dice pero el maestro copero no se acordó de Yosef y se olvidó de él y la porción de esta semana empieza diciendo y al final de dos años y el Zohar lo primero que nos explica es que Yosef estaba listo cuando interpretó los sueños de estos dos ministros estaba listo para salir de la cárcel pero por haber dicho no te olvides de mí y poner su confianza de su destino en un ser humano y no en la luz tuvo que estar dos años más preso hasta que entendiera que si algo iba a cambiar si algo iba a suceder en su vida era sólo porque la luz de Binah iba a bajar a Zeyrampin y de Zeyrampin a donde estaba él y más tarde el Zohar nos va a explicar cómo es que están relacionados estos dos años con la luz de Binah y de Zeyrampin y tenemos que entender que la porción de Miketz se utiliza cuando una persona está esclavizada en alguna situación o con un serio problema para salir de esos problemas justamente por esto porque la forma más efectiva de retrasar una geula una redención de algún tipo de caos es depender en otra persona es cuando decís y pero mi aumento de sueldo depende de este jefe al que le tengo que chupar las medias o que a mí me den tal y tal cosa depende de tal y tal entonces voy a ir a tratar de congraciarme o con esa persona o hacer algo que me dé mérito en los ojos o pedirle a alguien acordate de buscar las influencias en otros seres humanos para que algo se manifieste en mi vida sobre todo si estás metido en un problema como estaba yo que estaba en una cárcel en un lugar en donde no había proceso judicial solo el rey ponía a alguien preso y no había ok le dieron 5 años o le dieron 10 años estar preso era estar preso para siempre hasta que se muriera repito la forma más efectiva de demorar la revelación de una redención en nuestra vida de algún caos que podamos estar experimentando depender en otras personas depender o creer que acordate de mí no te olvides ayúdame y hay que también tenerle cierta aprehensión a que si alguien sí se acuerda de vos y en la resolución de ese problema fue por esos medios porque seguramente no es una resolución duradera si fue con el arreglo con la coima con lo que no es la la solución que viene de donde debería de venir donde uno puede estar tranquilo de que el caos se acabó y se acabó para siempre vamos a leer un poco de Zohar el versículo 10 de la porción de esta semana empieza diciendo lo siguiente y al final y sucedió al final de dos años entre comillas porque es la la imiquet así como empieza la porción dice Rabihiyah abrió la discusión con el verso que dice es un verso de Mishley 29.4 dice con el verso que dice el rey a través de la justicia establece a la tierra pero el que demanda que demanda regalos regalos la destruye dice ven y mira cuando el santo bendito sea él creó los mundos superiores es decir Binah el mundo de la creación hizo todo él hizo todo apropiadamente y creó grandes luces que brillan que brillan en gran dimensión hacia todas las direcciones las direcciones aclara Rabashlar dice todas las direcciones se refiere a las tres columnas hacia todas las direcciones es hacia la derecha hacia la izquierda y hacia el centro y todas se unen en una dice creó los cielos arriba que simboliza Zeyrampin y creó la tierra abajo que es Nukva y la unión de los tres de Binah Zeyrampin y Malhut y Nukva fue hecha para el beneficio de todos los seres inferiores y esto tiene mucho que ver también con Hanukkah porque el propósito que tiene encender la Hanukkah hacia el octavo día cuando lleguemos a Zot Hanukkah que los cabalistas hacen siempre la pregunta ¿por qué se le puso al octavo día el primer día de Hanukkah se llama primer día de Hanukkah el segundo segundo día de Hanukkah el tercero tercer día de Hanukkah el octavo día no se llama octavo día de Hanukkah se llama Zot Hanukkah que quiere decir esto es Hanukkah sin embargo está escrito en femenino no dice Zé Hanukkah dice Zot Hanukkah esto es Hanukkah ¿por qué es femenino? porque es Malhut y cuál es el propósito del sistema de prendido de la tecnología del prendido de las velas de Hanukkah bajar la luz de Dinah a través de Zeyrampin del proceso del sistema de cada una de las velas hasta que esa luz llega y brilla en Malhut sin perjudicarnos y como dice aquel Zot el sistema fue creado así con luz suficiente que brilla en todas las direcciones para el beneficio de todo lo que está debajo del cielo entra en una discusión donde dice bueno ¿y qué significa? dice desmenucemos realmente esta frase dice ¿qué significa? ¿quién es el rey? dice bueno el rey puede ser interpretado esta es una de las interpretaciones dice el rey puede ser se puede referir al creador mismo o al nivel de Binah dice y las palabras con justicia porque es interesante cómo está escrito porque la la oración original dice Melech Vamishpat utiliza la para decir justicia no utiliza la palabra Tzedek utiliza la palabra Mishpat que es Mishpatim son decretos o leyes o sentencias es la traducción más correcta dice el rey con sus sentencias establece el orden de la tierra ¿quién es ese rey? el creador o el nivel de Binah que es el que dicta sobre el mundo que es con justicia con justicia dice estamos hablando de Yaacob que es de Rampin y es la fundación de la tierra y da toda una explicación porque es la letra bab que corresponde y en el capítulo y en el versículo 12 dice otra explicación es el rey se refiere al santo bendito sea y justicia Tzedek ¿sí? se refiere a Yosef que siempre es llamado Yosef Tzedek ¿sí? el justo y él es el que establece la tierra tal como está escrito en el libro de Bereshit cuando en esta para allá dice todas las tierras del mundo o todos todas las tierras del mundo vinieron a Egipto para que Yosef para comprarle provisiones a Yosef lo que hizo Yosef con estos sueños que tuvo el faraón fue y le dijo al faraón le dijo mira tus sueños significan esto vienen siete años de mucha abundancia pero después vienen siete años de de un femen ¿cómo se dice? hambruna de una hambruna que se va a comer los siete años buenos y ni siquiera te vas a acordar que hubieron siete años buenos de lo terrible que va a ser esa hambruna ante ante este conocimiento el faraón le dice a Yosef le dice ¿sabes qué Yosef? vos vas a estar a cargo de de manejar los próximos de manejar Egipto ¿sí? el reinado más importante que había en el mundo en ese momento vos lo vas a manejar durante los próximos siete años para que no suframos en los otros en los siguientes siete hay detalles que son sumamente interesantes de por qué el faraón porque otra vez de la misma forma que Potifara le dijo al faraón a Yosef mira te doy maneja todo dejame esto aunque sea cuando el faraón le cuando el faraón le da el mando a Yosef le dice te pido por favor que me dejes retener mi trono Tomal tenés el ejército mi anillo vos reinás sobre Egipto pero por lo menos dejame que yo conserve sentarme en el trono si le vas a dar un trabajo a alguien por más que lo hagas el gerente o el CEO de tu empresa no le vas a suplicar que por lo menos te deje esto era lo lo imponente de lo que era la presencia de Yosef que en realidad el faraón el Midrash cuenta que el faraón medía a la gente por cuantos idiomas sabían él sabía que existían los 70 idiomas de las 70 naciones y para llegar al 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 trono del faraón había que subir 70 escalones y la gente que quería acercarse al faraón la única el único mérito que tenía una persona para acercarse al faraón era el conocimiento entonces la persona se acercaba se ponía en el primer escalón y hablaba el dialecto que se hablaba en Egipto en ese momento eso te hacía eras el pueblo si podías hablar otra lengua podías subir otro escalón y el faraón te probaba porque el faraón hablaba las 70 lenguas y cuenta el Midrash que cuando Yosef caminó los 70 escalones y se paró al lado del faraón le habló en hebreo y el faraón no conocía el hebreo y se aterró al saber que había una lengua que porque el faraón no es que conocía estas lenguas porque había estudiado estas lenguas el faraón tenía acceso a a la información por por el puesto que ocupaba y al darse cuenta que había un conocimiento superior que a él no le habían dado acceso se dio cuenta que Yosef si quería le quitaba el trono por eso es que le pide te dejo todo pero por lo menos déjame seguir ocupando el puesto de rey de Egipto y dice nos cuenta la Torah que Yosef va desde la cárcel si aquellos que han tomado este último curso que dimos muchas de las enseñanzas de lo que está puesto en ese curso proviene en realidad de esta porción y de esta idea de poder en un instante salir del lugar más bajo de la prisión más oscura a ser rey no a bueno me liberaron y ahora voy a ver qué hago el Torah continúa explicando la conexión que hay entre Yosef y Shadik y el porqué el sueño del faraón la porción del la porción dice que y el faraón estaba y el faraón y al final de dos años el faraón soñó que estaba parado a la vera de un río qué diferencia hacía si de lo que tenía que soñar era de las lo que él tenía que soñar era sobre las vacas importaba que las vacas hubieran estado en el medio del campo o al costado de un río se soñó al costado de un río quería decir que se vio al lado de Yosef sabemos que el Zohar explica que desde el jardín del Edén hay un que es Binah hay un río que fluye y que le da vida a todo lo que vive en la tierra y el nombre de este y este río tiene tres nombres uno es Yesod otro es Coltub y otro es Yosef entonces el faraón se vio al costado de un río se dio cuenta que Yosef a su lado era realmente la única salvación que Egipto tenía en ese momento en el sueño no lo entendía pero por eso soñó con el río para que cuando estuviera ante la presencia de Yosef se diera cuenta de de que Yosef era la manifestación física en el mundo de ese río y la pregunta que hacen todos los los comentaristas de la Torah es ¿cómo puede ser que el faraón siendo una persona tan negativa pudiera tener este nivel de profecía de poder ver 14 años hacia adelante lo que iba a suceder y nos responden que no que la profecía no era en el mérito del faraón sino que el mundo estaba por pasar por una hambruna muy grande y siempre que hay un verdadero exhalic en el mundo el mundo no puede pasar sufrimiento y tiene que sostenerse ante ese sufrimiento o sea tiene que poder sobreponerse ese sufrimiento y el hecho de que Yacob y Yosef estuvieran vivos no podía ser posible que en el tiempo en los años en los que ellos vivieran la gente se muriera de hambre en el mundo y por el beneficio del mundo fue que porque estaba dada la situación de que Yosef estaba preso y que el único que lo podía sacar de la cárcel del faraón fue que el faraón tuvo estos sueños por cierto parte de la energía de esta semana es la de la interpretación de sueños préstenle atención a los sueños de esta semana empezando desde lo que soñaron a partir del sábado a la noche y es un buen es un buen momento para pedir respuestas en los sueños acostarse a dormir y en el momento que sentís que estás quedando dormido hacer una pregunta y esperar respuestas en los sueños lo que no es muy positivo es contarle a cualquiera después del sueño que tuviste ah bueno acá en el versículo 19 dice y cuando el versículo dice y estaba parado al costado de al costado del río donde estaban las siete vacas que estaban bien que estaban gordas y favorecidas y comían del pasto verde que el pasto salía del del río que sabemos que este río se refiere a Yesod y también sabemos que todos los grados inferiores en el mundo son bendecidos y reciben luz de vida a través del fluido de este río que parte del Edén no, no es un río físico en el versículo 18 hay una frase que es muy típico del slang israelí cuando le preguntás a un israelí mamishma barujashem yom yom gracias a Dios pero quiere el israelí lo dice como diciendo acá estoy tirando y que tal como estás acá estoy tirando ¿por qué? porque dice bendito sea Dios día a día pero no es no termina ahí la la frase esto viene de una frase de Teylim que dice barujashem yom yom yam aslano que quiere decir dice bendito es Dios que que día a día Él carga nuestro nuestro peso nuestro yugo se hace cargo de nuestro yugo y por cierto y la frase completa dice barujashem yom yom yam aslano aela gadola yibo cuando uno ve las iniciales de esta frase primero que nada que es sumamente particular que está escrito barujashem y el nombre de Dios no es yud kei babkei es el nombre alef dalet nun yud Adonai que expresa energía femenina energía de malhut y las barujashem yom yom yam aslano las iniciales si uno lo sigue leyendo da tres nombres seguidos de los 72 nombres yud 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 yom yom yam aslano las tres empiezas con yud y si uno ahora se corre una palabra más lanu es yud yud lamet el famoso nombre de soltar y de dejar de no tratar de controlar las cosas a el yud lamet hei y el zoar dice lo siguiente dice ven y mira la frase que dice bendito es Dios día a día que soporta nuestro yugo teilim 68 20 dice el nombre utilizado para Dios en lugar de ser el yud kei babkei que hubiera sido lo lógico es el nombre alef dalet nun yud el cual alude a malhut a este nivel a nuestro nivel este verso contiene el gran misterio del conocimiento el gran misterio de la sabiduría es la traducción más correcta yom yom día a día es el secreto de dos años literalmente los años de dos los días de dos años dice el zoar que son los grados de biná y zeirantín y por eso es que se utilizó el nombre alef dalet nun yud y no yud kei babkei porque lo que le sigue siempre es nukva es malhut y por eso está escrito y sucedió que al final de dos años el faraón tuvo un sueño y estaba parado al lado del río y ya hemos explicado dice el zoar y he aprendido este secreto significa Yosef porque la palabra río siempre se refiere a Yosef Atzadik este este concepto del retraso de dos años y todo ese tiempo que le tardó a ¿por qué tuvo que ser dos años? porque era necesario que Yosef relacionara cuánto tiempo había pasado con el error que había cometido era importante porque Yosef entendía si hubieran sido dos años y medio un año y medio el tiempo que sea tal vez no hubiera relacionado que era específicamente por haber dependido de otra persona porque estos dos años le iban a indicar que sólo cuando se establece el sistema de la fuente de luz que es Binah que se une con Zeynampin que es el mundo de la Binah que es el mundo de la creación que se une con Zeynampin que es el mundo de la formación y baja a Malchut al mundo de la acción sólo cuando proviene de ese de ese mecanismo sos libre si la libertad vino de la mano del acomodo del no del mérito propio y vas a tener que esperar el tiempo que sea hasta que digas sólo depende de la luz mi economía nunca puede depender de la presidenta de la nación mi economía nunca puede depender de de lo que sea sólo puede depender de mi mérito y mucho menos de porque trabajo doce horas por día hay gente que trabaja veinte horas por día y en las cuatro horas que le quedan son las peores personas del mundo ¿sí? entonces ¿dónde está el mérito? el mérito no es por cuánto esfuerzo físico haces en el trabajo sino por cuál es tu conexión con la luz y mientras el trabajo esté puesto en simplemente demostrar ojo al uno por ciento a Malkuth hay que estimularlo no podés simplemente sentarte en tu casa y decir va a llegar hay que hacer acciones físicas y crear medios mediante los cuales la luz pueda manifestarse pero la luz sólo se manifiesta en tanto y en cuanto nosotros nos preocupemos de eliminar los obstáculos del camino los bloqueos que hay entre mi realidad mi mundo físico mi mundo de Asia y el camino de la luz sea porque porque me falta activar más adelante los alumnos más antiguos saben de qué estoy hablando los la gente que hace poco tiempo que está estudiando cuando estudiamos clases de árbol de la vida cada una de las de las siete sefirot que hay entre medio de de Binah que es ese recipiente esa gran fuente de luz de donde baja energía metafísica a nuestro mundo cada uno de estos siete niveles corresponde a distintas conciencias y distintas energías que debemos corregir y debemos asegurarnos de que estén alineadas y que estén lo más limpias posibles hay un proceso muy interesante que vivimos todos los años que se llama la cuenta del Homer en donde desde el año pasado empezamos a hacer un trabajo específico en cada una de las sefirot y los niveles dentro de cada sefirá para ir alineando y asegurándonos que el trabajo arduo esté puesto en que el canal funcione en que la manguera no esté obstruida no en en ver a quién más conozco y a quién más puedo coimear y a quién más quién más quién está más arriba para solucionarme el problema que tengo con la municipalidad con el gobierno con la empresa con esto quién está más arriba quién está más arriba la luz y es mucho más barata la luz no pide coimas no la tenés que arreglar con nada porque no necesita nada solo necesita que vos reconozcas la verdadera fuente de energía y que estés dispuesto a hacer un trabajo arduo en establecer los canales limpios los canales adecuados y en ese momento no hay quien pueda estar más arriba que vos en esa situación específica solo la luz porque eso es lo que es ser verdaderamente un rey y por eso es que Yosef no importaba la situación en la que estuviera en su vida en donde sea que le tocaba estar nunca era el de más abajo ni el del medio ni el de un poquito era siempre el de más arriba porque como vio Potifara lo mandaban a hacer lo más insignificante y decía ¿quién lo va a ir a hacer? ¿yo? si lo hago yo cuenta con todas mis limitaciones ahora si yo invoco a hacer esta misma no sé ir a traer agua para poner sobre la mesa invoco a la luz de Binah a que se manifieste en en esta acción es una vida totalmente distinta Rabinahman de Bresler explicando la justamente la energía que corresponde a la Cefirá de Jod que es la luz que en este día de Hanukkah que acaba de empezar entra en la vasija de Geburá después cuando llegan a sus casas ya está en Facebook la conciencia del tercer día de Hanukkah que tiene la particularidad que el tercero y el sexto día de Hanukkah son los únicos días en donde la vasija y la luz que se combinan son de una misma columna y de la columna que es es la columna izquierda ¿si? entra la luz de Jod en la vasija de Geburá que es columna todo del lado izquierdo todas las otras combinaciones son cruzadas son mezclas de ¿si? por ejemplo el día que viene después es la luz de Netzach en la vasija de Tiferet entonces hay una columna derecha y una izquierda y una central ¿si? solo el tercer día y el sexto día ¿si? tres y seis ¿saben cuántas velas se prenden al total de Hanukkah al finalizar Hanukkah si uno considera que el primer día prendes una vela y el segundo día tenés que prender dos más la del día primero ¿si? van tres al cuarto día tenés las tres más cuatro van siete cuando uno suma todas las velas que prendió en Hanukkah ¿cuántas velas son? treinta y seis ¿si? treinta y seis velas se prenden durante Hanukkah por eso la luz de Hanukkah también es llamada Orda Chadikim la luz de los justos ¿si? porque corresponde a los treinta y seis Shadikim que sostienen el mundo y parte de la conexión con la luz de Hanukkah es aspirar a ser justos ¿si? tener deseo de ser justos por eso dice mucho más abajo pero no, no es muchísimo lo que lo que hay que transitar es alucinante el Zohar de esta semana dice ¿qué quiere decir un rey el rey con justicia establece la tierra pero aquel que pide regalos la destruye cuando una persona está en una situación de poder si utiliza ese poder con justicia ¿si? como Yosef ¿cuál era el gran tema de Yosef? Yosef siempre estaba arriba pero era por el beneficio de los de abajo el utilizar el poder con justicia el no aprovecharse del poder porque en realidad depender de otro ser humano es una forma de aprovecharse del poder que pueda tener esa persona y esto es tan sutil hasta va en todos los niveles va en cuando me hago amigo de alguien porque sé que tiene cierta riqueza o cierto cargo o cierto poder o cierta cosa cuando cuando alguien se pone de novio con alguien por aquello que esa persona tiene esto se ve en un montón de niveles pero siempre en los niveles relacionados a Yesod siempre la atracción del del uso del poder está siempre vinculado con el conocimiento la sexualidad y el dinero son las y esa es la gran corrección de este sexto milenio porque nosotros vivimos en el milenio que corresponde entre el año cinco mil y el año seis mil que es la energía de Yesod y aparte y no es que estamos viviendo en este milenio sino que se acaba ya transcurrieron casi ochocientos años de este milenio y nos queda nada para terminar de corregirlo y muchos de nosotros sentados aquí tal vez estamos pensando bueno pero si quedan si quedan doscientos años ya no vamos a ser nosotros y sepan que hoy la ciencia dice que para aquellos que tengan alcance a esto a través del dinero cualquier persona que sobreviva los próximos veinticinco años va a vivir por lo menos trescientos años porque el avance que el tren del avance de la tecnología nos muestra que si logras resistir lo que le falta al periodo de desarrollo de tecnologías que hoy existen pero que todavía están en proceso de desarrollo para su aplicación comercial hoy sabemos que están fabricando órganos de células madres de una misma persona el trasplante de órgano es una realidad que no va a requerir de donantes de una célula madre de la misma persona se va a hacer un órgano totalmente compatible y eso no es ciencia ficción eso existe hoy no está en estado de aplicación comercial pero en veinticinco años va a estar con lo cual seguramente muchos de nosotros somos los que van a terminar de ver finalmente la corrección de este mundo y sé que es difícil tal vez asumir este rol pero realmente somos nosotros de quienes depende el mundo y esto es algo que es una afirmación que hay que tomarla con mucho cuidado porque a través de afirmaciones parecidas se han manejado masas y se ha manejado gente alimentando el ego de lo que nosotros estamos haciendo va a cambiar el mundo entonces es fácil proponerle sobre todo a jóvenes porque de eso es de lo que se trata lamentablemente en muchos casos la militancia política los cultos el manejo de las masas es de lo que se tratan hoy las universidades hoy la gente no va a estudiar a la universidad va a ser sujeto de ideales de cambio y de divisiones y de más fragmentación y a todos les dicen lo mismo no te preocupes si tienes que ir preso si te pegan si tu familia si te peleas con toda tu familia porque lo que vos estás haciendo está cambiando el mundo entero y mucha gente se sienta en ese delirio de grandeza y dice no importa que esté destruyendo la vida a mi alrededor porque es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer porque el trabajo que yo verdaderamente estoy haciendo y nadie reconoce está cambiando el mundo entero sobre todo si te ofrecen ese discurso que tu trabajo tu voluntariado todo esto cambia el mundo entero pero no importa si no se ve en tu mundo inmediato es una forma muy fácil de llevar a gente a hacer cosas y no tener que demostrarle que tiene efecto y cada vez que pasa algo bueno en el mundo decís ¿viste eso que pasó en el mundo? yo que sé como son las cosas es gracias a lo que vos viniste a hacer ayer acá o al libro que distes o a la cosa que hiciste o a lo que sea si pero mi mujer que me quiere divorciar esos son precios que a veces hay que pagar en pos de ser grandioso y habiendo dicho esto y digo por eso digo que hay que tener cuidado ¿cómo conectamos? ¿qué mérito tenemos nosotros para conectar con la luz de Hanukkah? si la luz de Hanukkah es la luz de los justos ¿quién puede decir acá? sos una persona justa justo justo no digo bueno porque si sos una persona que das cuando no tendrías que dar ¿sí? no sos justo si sos una persona que por comodidad decís que sí para no crear un conflicto cuando sabes que ese sí no es lo que es mejor para el que recibe no sos una persona justo sos una persona que a lo mejor bajo las reglas de la moral y las buenas costumbres sos buena persona pero justo no y créanme si hay una si hay un una herramienta que creó el oponente el el satán para tratar de mantener a las personas alejadas del trabajo espiritual son las reglas de la moral y las buenas costumbres ¿por qué? porque pueden ser modificadas ¿sí? la gran ventaja de las reglas de la moral y las buenas costumbres es que los breviches podían escribir su propia normas de la moral y las buenas costumbres el Vaticano podía escribir las suyas en la edad media en Europa el el gobierno de facto argentino podía crear sus propias reglas de la moral y las buenas costumbres son adaptables a cual fuera que es la clipá presente en ese momento en la sociedad y obviamente claro ni hablar de que esas reglas de la moral y las buenas costumbres es para los de abajo no para los de abajo entonces ser justo o aspirar a ser justo es muy difícil es muy difícil lograrlo pero hay dos características del tzaddik con las cuales nosotros podemos lograr tener afinidad una es los tzaddikim ven la luz en todo es decir una moneda de 10 centavos tiene luz y la luz es infinita y un diamante también tiene luz y es infinita cualquier chispa de luz es igual a la totalidad de la luz por lo cual tengo que tener el mismo respeto por la moneda de 10 centavos que por el diamante porque han habido grandes fortunas que se convirtieron en monedas de 10 centavos y han habido personas que con monedas han hecho grandes fortunas porque en realidad lo único verdadero detrás es la luz y la chispa de luz que hay detrás del tipo que está tirado pidiendo en la calle es la misma chispa de luz del rabino más alto y del papa y de la persona supuestamente espiritual más alta porque al final todas esas chispas de luz van a ser corregidas y van a ser todos sedikin entonces lo primero es empezar por el respeto respetar las cosas de la misma forma en todos sus valores según la moral y las buenas costumbres porque alguien decidió que un metal tiene más valor que otro y todos nos pusimos de acuerdo en eso pero en definitiva la luz que hay adentro de todo es la misma el segundo aspecto es que el chadik hay una famosa frase que dice chadik el mundo depende de nosotros tenemos que pensar que cada acción cuenta que cada acción vale y que el mundo fue creado para nosotros no para todos nosotros para mí todo este universo todo este mundo esa es una de las formas correctas de percibir al universo entender que fue creado para mí todo lo que hay de beneficencia de energía de satisfacción que este mundo puede brindar fue hecho para mí y este mundo como fue hecho para mí depende de mí es decir la próxima vez que voy a hacer ese eso reactivo o eso en donde no puedo aquietar la conciencia del cuerpo y termino generando escondiendo luz en lugar de revelándola tengo que pensar ¿se merece el mundo que yo le haga esto? el mundo ahora en este momento depende de mí se está esperando que yo sea proveedor que sea como Yosef Atsedik no alguien que depende de igual hago el cortocircuito total después le pido a mi amigo y al este o al gobernador o al presidente o al amigo del amigo del amigo la gran diferencia entre ser verdaderamente un rey que ser rey quiere decir no importa cuál es la situación en la que estás en la vida tu mente está en el nivel rey mi papá siempre decía que uno puede poner o sacar a una persona de la posición de jefe pero nunca puede sacar el jefe de la persona cuando una persona piensa como un jefe por más que sea el que barre cuando entra por primera vez a un trabajo barre con la conciencia de cómo lo haría si fuera el dueño de la empresa no dice no, bueno es total que me importa porque yo soy el que barre no, barre pensando si yo fuera el dueño de la empresa cómo quisiera que el tipo al que le pago el sueldo para barrer debería de barrer vos podés poner y mover a una persona de lugares pero no podés mover la conciencia de una persona si la persona se siente dueña de su conciencia y quiere ser rey hay gente que está cómoda siendo esclavo porque no asume responsabilidad pero al mismo tiempo no tiene capacidad al no asumir responsabilidad y si hay algo que nos podemos llevar de esta porción de la energía de Yosef y de Miketz es el deseo de mostrarle al mundo a través de nuestras acciones que puede contar con nosotros como proveedores que no estamos pensando a quién es la próxima persona a la que le voy a pedir o el favor que voy a y quién me puede hacer el favor y quién va a llegar pero tenés que dejar de pensar como esclavo tenés que dejar de ser la persona que depende de porque hasta que descubras o puedas llegar a la no a la intelectualidad sino al sentimiento de saber que si tenés o no tenés depende de qué tan conectado estás con la luz si no si no se puede llegar a ese estado vas a seguir siendo esclavo y el esclavo nunca puede ser proveedor siempre necesita que le den que le presten que lo ayuden que le presenten a alguien y si bien hoy hay mucha gente que estudia cabalá en el mundo igual somos muy pocos y de los pocos que somos hay pocos que están dispuestos realmente a tomar la responsabilidad de decir ok la próxima vez que esté frente a esa situación si quiero ser rey si quiero que el universo me vea como alguien que pueda ser proveedor de otros que otros dependan de mí porque si dependen de mí no van a tener que pasar por un rey injusto porque la persona que realmente está pensando en la persona que es el rey que es justo establece orden en el sistema y aquel que espera regalos es decir que utiliza el poder para su propio beneficio lo destruye y es por eso que mientras Yosef estuvo vivo el otra de las explicaciones que da el Yohar esta semana dice que el rey que que es justo es Yosef y por eso todo el mundo sobrevivió esta hambruna en su mérito y él restableció el orden en la tierra y cuando le devolvió el mandato a los faraones de Egipto que sólo eran faraones para darle regalos a su ego por el cabot el poder de ser rey la tierra de Egipto tuvo que ser destruida para que Moisés pudiera llevarse a la manifestación de ese deseo de satisfacer el ego fue lo que trajo las plagas a Egipto que lo destruyeron así que bueno con eso terminamos la clase de hoy vamos a aprender la anugía gracias gracias